Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, lo podéis ver en la miniatura, lo podéis ver en el título, hoy traemos la reseña del abismo del olvido, lo último de Paco Roca, en este caso con Rodrigo Terraza, un cómic muy en la línea de Paco Roca y los que seáis habituales del canal, pues bueno, sabréis que esta es una de aquellas reseñas difíciles, porque son esos cómics que me han gustado tanto, que bueno, solo espero que la reseña pues bueno, salga bien, quede como toca, porque desde luego la obra lo merece, me ha encantado, el maestro otra vez, en fin, vamos allá con la reseña del abismo del olvido. Bien, antes de empezar me gustaría hacer nada, una pequeña editorial, una pequeña reflexión y es que cuando me enteré que Paco Roca iba a sacar un nuevo tebeo, pues claro, enseguida ya pues uno se pone expectante, porque las cosas que le he leído me han chiflado, es uno de mis autores favoritos y entonces es como que sin quererlo el hype sube. Una vez tienes el cómic en las manos, tú de entrada ya estás predispuesto a que vaya a gustarte y en este sentido yo lo que pretendía era como que bueno, vamos a hablar un poco, no digas ya me gusta sin haberlo leído, léelo con calma, sin ninguna pretensión, porque al final se trata de eso, se trata de disfrutar y como suele suceder en los últimos tebeos de Paco Roca, ya no solo es disfrutar, sino que además es aprender y aprender desde un punto de vista histórico, ya sabéis que la historia es una de mis pasiones, entonces pues bueno, este tipo de cómic pues quieras que no, me lo como con patatas y me suelen encantar, pero quería ir con pies de plomo. A la página 70 yo ya estaba dentro de la historia, aunque no hubiera querido, era imposible no estar dentro, porque la forma de narrar, la forma en la que se desarrolla el guión es espectacular, entonces cuando llevaba pues eso, un tercio del tebeo, dije es que es imposible, es que por más que le quiera yo encontrar pegas, por más que no quiera que me guste, es imposible, porque ya no solo es la predisposición, sino que es un trabajo bien hecho, bien documentado, una historia que se explica de una forma pausada, de hecho tiene más páginas de lo que suele ser habitual, o hasta lo que nos tenía acostumbrados con por ejemplo la casa o regreso al Edén, es un artefacto más grande, entonces es una historia completa y plenamente satisfactoria, siempre en esa línea de historia o memoria histórica, y a partir de ahí como os digo, yo estuve enganchado desde el principio, y pues es normal que lo que vaya sacando este autor, igual que otros muchos, pues bueno, yo vaya a consumirlo, y pese a que pueda querer no estar predispuesto a que me guste, al final hay una serie de elementos característicos de estos autores, pues que hacen que cuando ves una obra suya, pues ya de entrada te entre por el ojo. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, el abismo del olvido, publica Stiberry, en este formato apaisado, que ya es característico en algunos autores, especialmente en Paco Roca, como he dicho, antes del abismo del olvido tenemos regreso al Edén, y antes de regreso al Edén tenemos la casa, en este formato, sin embargo, estos son 295 páginas por 25 euros, como he dicho, están aquí el equipo creativo Paco Roca y Rodrigo Terraza. Bueno, como artefacto, como cómic, es precioso, la portada con esos colores más bien, vamos a decir, carnes u ocres, con estas personas saliendo de una tumba, vestidos de otra época, pues bueno, ya nos hace presagiar que vamos a tratar cosas del pasado, y si entramos un poco en la sinopsis, veremos que esto también tiene una parte de historia real, la historia de esta mujer de la contraportada, que es Pepica Zelda, que lo que hace, pues bueno, esta señora, siendo pequeñita, le hizo una promesa a su madre y a su tía, que ella encontraría y quitaría de una fosa común los restos, los restos de José Cela, su padre, Zelda, perdón. Entonces, tenemos la historia de esta mujer, que fue de las últimas, si no la última, en recibir subvención del gobierno para poder exhumar, pues los restos de una fosa común, concretamente la fosa común 126 del cementerio de Paterna. En el canal ya hemos hablado este año del cementerio de Paterna, porque comentamos el comicazo de Miguel Ángel Giner y Cristina Durán, María la Jabalina, que ya sabéis que para mí ha sido toda una lectura, pues bueno, ya se comentó el cementerio de Paterna y el paredón de Paterna, y el cómic aquí empieza en el mismo sitio y acaba en el mismo sitio, o sea que desde luego va a ser un lugar clave en este 2023 en el cómic histórico de este país. Pues bueno, se exhumarán esos restos, y ya no sólo será la historia de José Cela y la historia del presente de Pepica Cela, sino que además vamos a conocer la figura del sepulturero, el señor Badía, que era la persona pues que entre los años 40 y 45 estuvo pues enterrando, tal y como dice el cómic, de una manera dura a los suyos, es decir, a los republicanos, es decir, tal y como dice la Guardia Civil, a los rojos, pues él estuvo enterrando a los suyos durante cinco años en este cementerio y su papel fue fundamental para la excavación arqueológica que se hizo hace apenas 10 años. El cómic empieza fuerte, porque lo que vemos pues desde el punto de vista de un, pues bueno, un novato en la Guardia Civil, que lo que tiene que hacer es fusilar a una serie de personas. El cómic empieza así, además es directo, crudo, para mí este es el cómic de Paco Roca más crudo, de lo que le he leído es el más crudo. Disparos en la cabeza, sangre, ¿de acuerdo? Trauma, dolor, sufrimiento, drama, todo concentrado, pero especialmente lo que me llama la atención es la cantidad de sangre y sobre todo los tiros en el cráneo, que los vemos. Entonces me parece un cómic crudísimo, respetando por supuesto el estilo de Paco Roca, que eso pues entiendo que es innegociable, pero es el más crudo. Bueno, empezamos con el fusilamiento de estas personas. Entre esas personas está José Zelda, entonces bueno, vemos desde la perspectiva de ese acontecimiento qué es lo que ocurre. A partir de ahí empezaremos saltos en el tiempo, dentro de lo que es la vida de la familia de José Zelda y él mismo, en el momento pues como lo encarcelan, como lo han vivido sus hijos, y ahí es donde conocemos a Pepica, su hija. Al final, al principio da la sensación de que es una anciana que está encabezonada, en que quiero conseguir una cosa y pasará por encima de quien haga falta para conseguirlo. Sin embargo, lo que también intenta transmitir el cómic ya no es sólo el sentimiento de Pepica y algunas personas de su alrededor, sino que el cómic incide, hace referencia, nos muestra la importancia que le hemos dado los seres humanos al ritual de la muerte, especialmente lo que podríamos decir la zona europea. Entonces, partimos de una historia súper conocida, que es, pues bueno, la muerte del primo de Aquiles, Patroclo, a manos de Héctor, pensándose Héctor que era Aquiles, y luego la muerte de Héctor a manos de Aquiles. Y Héctor lo que hace es humillar al cuerpo de Héctor delante del rey de Troya, porque no permite que se pueda enterrar, sino que Aquiles lo ata a un carro de caballos y le hace como un paseillo de honor delante de las murallas de Troya y se lo lleva a su campamento. Quien haya visto la película de Troya, más o menos, sabrá de lo que estoy hablando. Bueno, pues desde ese momento hasta aquí, vemos o nos hacen reflexionar sobre la importancia que le damos a poder darle un descanso, poder hacer un ritual para despedirnos y que esa persona no se olvide. Y ahí tenemos la referencia al título, el abismo del olvido. Una persona que se olvida, deja de existir. Entonces nosotros lo que hacemos es enterrar a nuestros muertos de la manera en la que lo hacemos para no olvidarles. Y tiene una lectura muy profunda, luego aquí a cada uno lo va a poder, pues bueno, reflexionar, lo va a poder inferir, lo va a poder sentir de su manera más personal. Y cuando acaba esa reflexión que la vamos encontrando a lo largo de la obra, volvemos a la historia. Entonces aquí es cuando, pues bueno, tenemos a esta señora que quiere, pues bueno, exhumar los restos de su padre, encontrarlo para poder darle ese descanso final y tener un sitio al que ir a recordarle y consigue una subvención del gobierno. El gobierno de España, de Zapatero, le concedió esa subvención, se encontró bastantes trámites, trabas burocráticas, pero lo consigue. Y al final un equipo de arqueólogos que actuarán como personajes secundarios y también un poco ese hilo conductor de aprendizaje que también va muy bien, pues bueno, que nos irán contando cómo se hace una exhumación, cosas muy básicas, pero que te permiten entender muchas cosas. Pues yo que sé, las capas de cal, la disposición de los cuerpos, qué se puede encontrar, con qué se puede, pues bueno, acotejar el ADN, con qué no. Y eso, de forma directa, nos lleva a la figura del sepulturero, ¿no? Nos lleva a Leoncio Badía. Leoncio Badía, como he dicho antes, es una persona que fue encarcelado por ser republicano, por haber participado en la guerra civil en el bando de la república, y por sus amistades, no digo que fuera una persona influyente, sino que un amigo suyo era cura, se llevaba muy bien, etcétera, etcétera, pues bueno, consigue librarse de la pena de muerte. Y lo que hacen es que le acaban encomendando la tarea de enterrar a los suyos, y él lo que va a hacer en ese cementerio será que no sólo meterá a la gente en las fosas comunes, sino que a lo mejor arrancará pertenencias de casi cualquier tipo, para poder entregárselo a su familia. Hablo de mechones de cabello, trozos de americana, en fin, cualquier cosa que permitiera que los seres queridos de las personas que estaban dentro de las fosas comunes tuvieran un pequeño recuerdo, en fin, un hilo del que agarrarse, ¿no? Y eso también implicó que él hizo una serie de cosas, que no os voy a explicar para que leáis la obra de forma completa, para que en caso de que en el futuro se tuviera que identificar esos cuerpos, se pudiera. Bueno, un trabajo fundamental que hizo en cinco años es la vida de una persona desgraciada, y cómo eso también le afectó a nivel familiar, psicológico, o sea, cómo le afectó en su vida. Para mí es la definición de héroe, héroe de verdad, porque él no es que salvara a nadie, pero hizo que muchas personas supieran dónde se encontraban sus familiares. No entramos aquí en el debate si estaba bien o si estaba mal exhumar los cuerpos, en el cómic se nos da una pequeña pinceladita de gente que dentro de lo que es los pueblos cercanos a ese cementerio de Paterna, pues estarán a favor de ese proyecto que ha iniciado Pepica, otra gente que dirá que no, otra gente que dirá que sí, gente que se apuntará a medio camino, bueno, pero cada uno tiene su punto de vista, y cada punto de vista se tiene que respetar. Entonces, si la ley permite hacer una cosa, obviamente esa cosa se puede hacer. Y al final, las personas que consiguen encontrar a sus familiares, pues de alguna manera sienten como que se les quita un peso de encima. Entonces, creo que es importante, ¿no? Entonces, la reflexión, lo que nos muestran aquí, tanto Paco Roca como Rodrigo Terraza, me parece maravilloso, y hay una serie de recursos técnicos, tengo varias escenas, ¿no? Os he hablado de calaveras, ¿no? Esqueletos cráneos con un agujerito, y dentro del agujerito una bala. Hay una imagen, que es a página completa, que es el cementerio, además el hecho de que el cómic sea horizontal para esa viñeta me parece espectacular. Es el cementerio, y personas andando por encima del cementerio, como cualquier persona que va a un cementerio, ¿no? Pero luego, con unas líneas rojas sobre, o sea, por debajo de ese dibujo que acabo de decir, tenemos un esquema de dónde están las diferentes fosas comunes de ese cementerio de paterna. Entonces, claro, ves que la gente está caminando sobre fosas comunes y seguramente no lo sabe. Entonces, es espectacular el recurso, o sea, cómo Paco Roca consigue en una viñeta resumirlo todo, porque creo que es la manera más gráfica de resumirlo, aplicando esas dosis de drama, de emotividad, de todo lo que os he dicho, y hace que algo se remueva por dentro. No me ha dejado quizá este cómic tan tocado como Regreso al Edén, porque Regreso al Edén tiene viñetas que es que, uff, todavía se me ponen los pelos de punta, pero me ha removido muchas más cosas, porque al final ves el sufrimiento de la gente y al mismo tiempo ves, pues bueno, personas a las que mataban por sus ideas y que las metían en una fosa común. Entonces, eso se entiende como una falta de respeto grave a esa persona, la imposibilidad de ir a rezar a los muertos, que sólo se dejaba ir el día 1 de noviembre. Es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, me parece que la reflexión, la enseñanza que sacamos de este cómic es obligatoria. No es un cómic partidista, es que no te tiene que convencer de nada, o sea, te retrata una cosa que estaba pasando, y después de la guerra. Y lo más jodido de todo, y permitidme la expresión, es que las personas que vemos que se fusilan al principio del cómic, quizá pudieron tener una oportunidad, y esa oportunidad llegó tarde. No os quiero hacer spoiler de esto, porque es una de esas cosas que luego da mucha rabia. Entonces, consiguen estas dos personas con este pedazo de cómic, removerte cosas, conseguir que saques un aprendizaje, y de alguna manera, pues recordar nuestra historia más reciente. Que no hay que entenderlo como, ah, unos son buenos y los otros son malos, no, pero creo que hay que recordar lo que pasó. Cuando uno recuerda o sabe lo que pasó en el pasado, lo entiende, lo comprende, lo critica, es más fácil, habiendo hecho esto, que no vuelva a ocurrir, o ese es uno de los objetivos de la enseñanza de historia. A mí me ha parecido imprescindible, va muy bien, creo que se entiende de una forma, pues, bastante didáctica, por no decir muy didáctica, un tema tan controvertido como aquella famosa ley de memoria histórica que permitía, pues como digo, exhumar los restos de las fosas comunes, para que los familiares de las víctimas del franquismo, pues pudieran, pues eso, exhumar con un equipo arqueológico una fosa común, y encontrar esos restos para ver si allí estaban los restos de sus familiares. Hay una cosa también, y con esto termino, que me hace mucha gracia que el equipo de arqueólogos, ¿no? Te van explicando algunas de, pues bueno, de sus vivencias, haciendo excavaciones y demás, y hay un momento que están como en un campo, que hay un señor al lado de un árbol que les dice, ahí no, ahí no están, ahí no vais a encontrar nada, ahí no sé qué, ahí tampoco. Ah, bueno, y dónde están, dónde está la fosa común? Aquí. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque fui yo el que la acabó. Entonces, hay escenas que son cosas reales, ¿no? Y al final del TVO tenemos, pues bueno, un pequeño epílogo, donde pues bueno, vemos fotografías, vemos pues una redacción de todo lo que supone todo esto, para que veamos que esto está basado en una historia real, que aquí no se trata de convencer a nadie, sino que, como digo, insisto, se trata de sacar un aprendizaje. Bueno, y me he enrollado más de la cuenta, pero creo que el cómic lo, creo que el cómic lo merecía, me ha parecido una lectura, pues como he dicho, imprescindible, me ha parecido un auténtico comicazo, sin duda, de lo mejor del, de lo mejor del año, y bueno, una lectura obligatoria para toda aquella persona que quiera saber cosas de la historia contemporánea de nuestro país. Bueno, si habéis leído el cómic, en comentarios me podéis dejar qué os parece, por favor, cuidado con el tema de los spoilers, aunque aquí, realmente ese concepto es un poco, un poco difuso, en fin, ya sabéis que me podéis dejar, como siempre, lo que queráis. Y si sois nuevos o nuevas por el canal, pues ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo, nosotros nos despedimos aquí, y nos vemos en próximos vídeos.